Cuando me formé todo era blanco De masas y colores es mi piel No tengo miedo y siento todo es bueno La magia de crecer Soy plastilino Soy plastilino, plastilino La magia de crecer 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 Cantar, jugar también. ¡Qué maravilla aquí donde me encuentro! Mil cosas descubrir, tocar, oler. Aprendo a ver cómo se puede. Aprendo cada día algo nuevo. Al mundo hay que querer. Soy plastilino. Plastiplastilino. Soy plastilino. Soy plastilino. Es dejar que sea citad. Un millón comido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Conocimiento del encuentro. En las otras ciudades. Un poco de aves. Un poco de aves. Gracias.